Hola, bienvenido a Más Allá del Trazo. El día de hoy vamos a hacer un retrato de un jugador de fútbol americano. ¿Viste la primera semana de la NFL? Pues ya empezó. ¿Qué te parece si empezamos y vamos hablando de eso? Como siempre ya tengo unas líneas guías hechas con lápiz y sobre esas líneas voy a empezar a hacer el entintado. Empiezo con un plumón grueso para saber dónde está todo lo que voy a hacer y primero hago los contornos. Vamos haciendo los contornos, primero cuello, cuerpo y ahorita estamos trabajando un poco el cabello. A la persona que vamos a dibujar hoy es a Tom Brady. Tom Brady que si viste la semana uno de la NFL pues habrás visto que dio un muy buen juego contra los vaqueros de Dallas. Terrible para los vaqueros haber perdido ese juego. La verdad es que Tom Brady tuvo un buen desempeño. Un jugador de su edad pues creo que vale la pena reconocerle y es por eso que hoy es el día en que vamos a hacer este retrato. Homenaje a su participación en esta primera semana de la NFL de 2021. Tom Brady nació en un 3 de agosto de 1977, entonces el jugador más joven de la NFL no es. Pero vamos a ser sinceros, creo que la temporada pasada hizo un muy buen papel en un equipo que no muchos concejaban un contendiente y pues terminó mostrando que sí. ahorita lo que estamos haciendo son las líneas para definir el cabello, cambiamos del plumón grueso a uno más delgado y con este estamos estilizando los ojos, estamos marcando la pupila, ya pusimos indicaciones de dónde va a estar la nariz, dónde va a estar la boca y ya empezamos a hacer algunas sombras que nos van a dar indicaciones posteriores. También vamos a trabajar un poquito el jersey de el uniforme que está usando. Seguimos trabajando el rostro y vamos a poner la indicación de dónde van a estar las cejas. No nos volvamos locos en este momento, ahorita solo estamos poniendo unas indicaciones previas que nos van a servir para más adelante en el dibujo ir detallando dónde va cada cosa y poniendo todo en su lugar. La imagen de referencia que estamos tomando pues es una foto reciente y pues nos sirve muy bien para ser guía. Ahorita lo que estamos haciendo es esta famosa primer capa en el cabello. Tú sabes cómo me gusta a mí trabajar las capas en el cabello. Primero hago una primera capa que prácticamente no significa nada, nada más nos da unas indicaciones preliminares de dónde van a ir las cosas a posterior. Igual que lo que estamos haciendo en la cara. Estamos poniendo algunas líneas que nos van a indicar dónde van a ir los rasgos de la persona. En este caso los labios. Ya empezamos a trabajar un poquito los labios poniéndole algo de sombra. Y ya empezamos con unas muy muy tenues líneas de expresión para el rostro. Así como ya vamos a empezar a trabajar un poco la nariz y las sombras. Ya con estas sombras ya es fácil indicarnos lo que vamos a ir haciendo a través del resto del dibujo. Porque ya con esas sombras tú ya decidiste de dónde viene la luz. Si estás usando una imagen de referencia pues la verdad es que es mucho más fácil porque ya vas a saber de dónde viene la luz y ya partes de un lugar. Entonces creo que eso es algo muy bueno. Ahorita estamos haciendo esas líneas en el cuello. Te preguntarás por qué hago esas líneas en el cuello. Creo que nos ayudan a darle textura y volumen a ciertas partes del cuerpo. Entonces por eso son tienen. Me gusta ponerlas de esa forma. Recuerda el dibujo es algo tuyo. Es algo propio. Es algo creativo. Es algo que te debe de gustar. Sí va a ser muy padre que tu dibujo esté en una galería. Sí va a ser muy padre que tu dibujo. Tus familiares y amigos te reconozcan que te quedó muy bonito. Que lo publiques en redes sociales y todo mundo le dé like. Pero lo más importante de tu dibujo es que te tiene que gustar a ti y te tienes que sentir feliz mientras lo haces. Creo que si un dibujo no te hace feliz mientras lo estás dibujando pues no tiene mucho sentido que lo hagas. O tiene sentido hacer algo que te hace miserable. Yo creo que no. Aquí seguimos trabajando con esas sombras que te comentaba. Ya hicimos un poco más de trabajo en la boca y ahorita estamos poniendo unas sombras para darle forma a la nariz. Las pupilas todavía están en blanco. No nos importa mucho. En un ratito vamos a volver con ellas. Y ahorita seguimos trabajando unas líneas que nos ayudan a darle esa textura y volumen al rostro. En este caso estamos trabajando el rostro de un jugador de fútbol americano que es una persona que se ejercita intensamente. Entonces los rasgos cambian. Los pómulos por ejemplo son muy marcados. Es una persona atlética, delgada. Las líneas del cuello también tienden a ser mucho más enfocadas. Mucho más marcadas porque es una persona que tiene los músculos más marcados. Entonces eso afecta la complexión de su rostro y la distribución del volumen de los músculos y también la forma en que los tenemos que marcar. Aquí ya pusimos color en las pupilas. Ya los ojos se ven un poco más humanos. Y lo que vamos a seguir haciendo son más líneas de expresión por toda la cara, por todo el rostro. Mientras déjame platicarte un poco más de Tom Brady. Actualmente es el coreback de los bucaneros de Tampa Bay. Seguramente lo recuerdas porque fue muchísimos años coreback titular de los Patriotas de Nueva Inglaterra. Equipo que por cierto no era un equipo tradicionalmente ganador en la NFL hasta que él asumió los controles como coreback y Bill Billichick como entrenador. También si te gusta el fútbol americano sabrás que antes de que llegara Brady pues ya se venía de un proceso de reestructuración dentro de los Patriotas de Nueva Inglaterra y tenían un buen coreback, Drew Bledsoe, que era el titular antes de que llegara Brady. Si me preguntas a mí, Drew Bledsoe, la forma en que perdió la titularidad de Nueva Inglaterra no me gustó. Al final pues ganan Super Bowls y los resultados pues se ven muy positivos. Pero creo que hay una forma de hacer las cosas. Obviamente todo eso no fue culpa de Brady. Fue algo que se pudo haber manejado diferente. Ya tenemos el rostro. Ya empieza a verse bien. Ya empieza a verse el parecido. Ahora vamos a trabajar un poco más el cabello. Vamos a trabajar la segunda capa de cabello que es de la que te venía hablando. Ahorita vamos a poner unas sombras que nos van a indicar parte de dónde viene la luz y nos van a poner las indicaciones de qué es lo que tenemos que hacer a continuación con el cabello. Aquí trae un peinado hacia arriba tipo Bart Simpson. Qué bueno. Se está usando. Está de moda. La verdad no sé. Creo que está de moda, pero no soy una autoridad en ese tema de modas. Pero ahí está. Vamos también a engrosar un poco, a remarcar algunas líneas dentro del rostro. Empezamos con los ojos, la nariz, mentón. Y probablemente también sería conveniente hacerlo con las cejas. Vamos a marcar también algunas otras líneas a lo largo del dibujo. Ahorita estamos marcando esa línea del cuello. Donde se hace la línea del uniforme. Ahí está. Y vamos a seguir trabajando con el rostro ya en algunos detalles más pequeños. Ahí va, ahí va. Ahí va. La carrera de Brady también fue, tuvo un inicio interesante en los Wolverines de Michigan en sus tiempos universitarios. Y algo interesante de Brady es que no fue elegido dentro de las primeras rondas de la NFL. Fue elegido hasta la sexta ronda. Entonces, no te decepciones si a ti no te seleccionan de primero para algo. Hay muchos ejemplos de que el primer seleccionado no siempre es el que tiene una mejor carrera. Y ahí estamos trabajando ya la tercera capa del cabello. Donde pues ya estamos poniendo unas líneas un poco más firmes y fuertes. Para remarcar dónde van los distintos cabellos. Y vamos a seguir. Seguimos por acá. Por cierto, el año en que Tom Brady se hizo titular en Nueva Inglaterra fue el 2001. Estamos en 2021. Entonces, pues ya son 20 años como titular dentro de la NFL, acumulando marcas y jugando a muy buen nivel. Todavía la temporada pasada lo vimos a buen nivel. Este lunes contra los Cowboys. Lo vi en muy buen nivel. Mala suerte para los Cowboys. Pero pues buena suerte para Tampa Bay. Y ahí está. ¿Qué tal? ¿Cómo va quedando? ¿Te gusta hasta ahora? Ya nos quedan pocas cosas que hacer. Remarcar un poco más las líneas que debemos acentuar. Unas líneas para darle un parecido aún más fiel. Y ahí está. Un poco más de trabajo extra a los labios. Y las inevitables arrugas. Tarde o temprano todos debemos de tener esas marcas de batallas. Ahí están. Y creo que con esas líneas ya nos estamos acercando al momento final. Pues ahí está. Creo que ya tiene todo lo que yo quería agregar. Vamos a firmar este video en suelo. Y ahí quedó. ¿Qué te parece? ¿Te gustó? ¿A quién te gustaría que dibujáramos a continuación? Oye. Tienes que intentarlo tú. Tienes que tratar de hacer retratos. Ya viste. No es difícil. Es simplemente mover la línea de aquí para allá. Trazos, 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 trazos. Y si te equivocas no hay problema. Le pones algo encima. Bueno. Eso sería todo por el día de hoy. Nos vemos la próxima. Hasta pronto. Eso es todo, amigos.